No te preocupes, si veremos con las músicas de la realidad, permite que penetre tus oídos. Reflexiona que ya vas a perder en las últimas décadas. Personas, claro, lugares y la energía ilimitada de tu mundo. Estás empezando a perder una independencia y eso te asusta. Cada vez, la libertad, no tienes que ver nuestra madre. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.